Un gusto recibirlo, ejecutivo de Smart Business, pero también pues un excelente chef y especialista en la restaurantería. Así que, pero vienes en la faceta de Smart Business, mi amigo, ¿sí? Así es, mi querido Luis, el día de hoy venimos promoviendo Smart Business Corp, que es un modelo de desarrollo empresarial, de educación financiera tremendo, ¿no? Tremendo. Además, va a haber un seminario, ojo, con lo que nos va a decir, ahí está, este seminario el 2 de octubre. Viene a regalar también, a obsequiar unos boletos. El mundo cambió en el sistema financiero. Lo que antes, recuerda usted, en los noventas, pues solo los grandes capitalistas podían invertir. Tenían acceso a manejar dinero. A raíz de la entrada del nuevo milenio, usted puede ser un accionista, puede ser capitalista, puede invertir, puede tener inversiones, fondos. Hace falta una cultura financiera, es muy importante. Y a veces uno no sabe, vas y dejas el dinero en el banco y no te sirve para nada porque no se mueve. Y te paga un interés del 3% anual. Y pues el banco nunca pierde. Pero ocurre que hay este tipo de fondos que te ayudan a manejar el dinero. Y Smart Business Corp es una opción muy interesante. Por eso ponga atención a esta entrevista, porque también va a volver a venir a Alejandro Molinar, para que usted, vayamos todos a una nueva cultura financiera. Y así como cambió todo el consumo de música, que antes las disqueras tenían el monopolio, y ahora viene la cultura de la descarga. Esto es igual, casi, haciendo un análisis. Totalmente. ¿Sabes qué es la evolución? Yo creo que todo parte del tema de la comunicación, cómo nos comunicamos hoy en día. A partir de que surge el internet, cambian absolutamente todas las cosas de comunicarnos, como las disqueras, los medios informativos, cómo hacer negocios. Y ahorita, como tú bien lo señalabas, antes los inversionistas, quienes invertían en mercados financieros, estaban cerrados los grandes capitales. Y hoy día, esta comunicación, el internet, las aplicaciones, nos han aperturado realmente los mercados, a los pequeños capitales. Entonces, la gente puede empezar con un pequeño capital y empezar a invertir. Y Smart Business Corp es un modelo que nos ofrece esa posibilidad, sin ser especialistas en mercados financieros, porque no hay que serlo, si gozamos de un sistema que nos puede otorgar ese beneficio definitivo. ¿Y qué es Smart Business Corp que se va a presentar este sábado? En Los Lagos, ¿no? En Los Lagos, en el Salón Victoria, a partir de las 9, 9 y media empieza el registro, 10 de la mañana empieza el seminario, va a ser una conferencia magistral de Daniel Ortiz, que es uno de los ejecutivos, miembro del corporativo de Smart, va a dar una conferencia magistral de transformación financiera. Y cuando hablamos de transformación financiera, lo mencionábamos ahorita, se trata de que entendamos que este tema ya cambió, como tú bien lo señalabas, de que en un momento dado, lo que antes pasaba en siglos, las grandes revoluciones económicas, todo eso hoy día pasa en décadas, ¿me entiendes? En años, o sea, todo este tema de la comunicación ha venido a revolucionar esto, Entonces, el tema de la transformación financiera es que entendamos que ha cambiado esto. Hay modelos disruptivos totalmente, creo que el otro día lo platicábamos, ¿no? Cuando, imagínate, hace 40, 50 años le decían a mi abuelo, a tu abuelo, oye, pues ya no traigas dinero, paga con plástico, ¿no? Y era lo más disruptivo del planeta, porque la gente entendía dinero, fiat, dinero, papel, moneda. Y hoy día, eso ya está desapareciendo, todo es por medio de medios electrónicos, activos digitales, ¿no? Entonces, hay una evolución importante, ¿no? Y el tema de la transformación financiera es eso, ¿no? Tal vez entender cómo está cambiando el mundo, ¿no? ¿Daniel viene de Smart Business? Sí, Daniel viene de Ciudad de México, de hecho, Daniel es un especialista en trading, Daniel está certificado por el iPhone Traders en New Jersey, él ha trabajado en mercados financieros hace más de 10 años, también restaurantero, emprendedor, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo, y lo platicábamos, el sistema nos ha enseñado a ver la escuela, estudia, aprende, ten un buen empleo y vive de tu salario, ¿no? Y dices, oye, espérame, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, antes funcionaba en 1970. Totalmente, pero hoy día definitivamente el depender de un ingreso, yo creo que la pandemia, yo creo que ha sido un detonador de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si dependemos de un solo ingreso está tremendo, ¿no? Y aquí Smart en su filosofía, Ernesto Reséndiz, es esa parte a través de la capitalización que podemos obtener con una inversión inteligente, que podamos invertir en diferentes negocios y poder empezar a tener ingresos pasivos, ¿no? Diversificar nuestras fuentes de ingreso. No depender de una fuente de ingreso. No poner los huevos en una sola canasta. En una sola canasta. Ya no se puede. No, 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 ya no. Hoy día ya no. El mundo cambió. Totalmente, 100%. ¿Y qué vamos a la gente que nos escucha? ¿Por qué ir a este seminario? Híjole, mira, la verdad es que este seminario nos ofrece la posibilidad, definitivamente, de conocer un modelo revolucionado a nuestros tiempos, que les puede, a partir de una inversión inteligente, de un primer capital que pongan ellos en inversión, pueden participar de un ecosistema, porque la empresa tiene una incubadora de negocios, ¿no? La empresa hacemos networking, y cuando hablamos networking, estamos hablando de esas redes de comunicación con diferentes empresarios, con inversionistas que pueden detonar nuestros proyectos. Smart Bines Corp, te platico, el antecedente surge en un programa de Secretaría de Economía que se llama Iniciativa México en el periodo de gobierno de Felipe Calderón, en donde cuál era el propósito de Iniciativa México detonar proyectos productivos, generar fuentes de empleo, pymes. ¿Por qué? Porque las pymes son los principales generadores de fuentes de empleo. Entonces, Iniciativa México buscaba eso, ¿no? Generar proyectos productivos para generar esos trabajos y riqueza a la población, y automáticamente tener un impacto en el tejido social. Totalmente. Y ahorita con eso, el que vaya el sábado, vamos a aprender, ¿cuántas horas son? El seminario dura tres horas. La conferencia de Dani, estamos hablando de que está aproximadamente una hora y quince, una hora y treinta, y luego vamos a tener una ceremonia ahí, vamos a hablar de Smart. Van a venir, va a haber testimonios de los ejecutivos y de quienes emprendieron, quienes hace uno, dos, tres años tomaron la decisión de empezar con Smart, y que en un momento puedan comunicarle a la gente qué es lo que ha pasado, o cómo les ha transformado realmente la vida este modelo de negocio, ¿no? Y quien vaya al seminario, ¿qué va a obtener? Es decir, o a quién va dirigido, más bien. No, va dirigido a cualquier persona que tenga la apertura a realmente evolucionar en lo que está pasando, ¿no? El que esté esperando a que pase la pandemia para volver a lo que era antes, pues ahí lo van a hallar, ¿no? Entonces, definitivamente, Smart es un modelo que a través de esa inversión inteligente que yo te hacía mención, puedes obtener una capitalización importante, pero también es un modelo que tú puedes en un momento dado desarrollar negocio. Puedes emprender, es un emprendimiento, ¿no? Puedes iniciar un negocio a partir de esto. Entonces, va dirigido a toda la gente, no a los grandes capitales. Realmente en Smart... Que tenga un dinerito y el que quiera hacerlo. Que tenga un dinerito. Y mira, yo lo he dicho muchas veces. Hay veces que el no tener capital no necesariamente es el problema. El no tener la actitud, el no tener la apertura, el no tener la voluntad, ese sí es problema. Para hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero hay muchas maneras de poder empezar, empezar a hacer algo diferente para poder tener resultados diferentes, ¿no? Totalmente. ¿Dónde pueden contactarte para más información? Mira, nuestras redes sociales, manejo GAM Capital, que es una empresa que tengo en Ciudad de México con mi socio Gerardo Arrieta. Entonces, nos pueden ver en LinkedIn, en Instagram, Facebook y en nuestra página web. Ahí nos pueden contactar. ¿Cómo? GAM Capital Intelligence. GAM Capital. GAM Capital es G-A-A-M, Capital Intelligence, y ahí nos pueden contactar. De hecho, hoy para tu auditorio, el costo del seminario, el seminario tiene un costo, es un seminario que dura, que tiene un costo de 300 pesos, perdón. Y hoy para tu auditorio vamos a regalar 10 boletos, ¿no? 10 boletos a quien nos escribe en nuestras redes sociales y nos diga qué lo movería a ir a este seminario, qué le gustaría encontrar, qué es lo que él quiere. Encontrar en ese seminario para poder asistir, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí están los, la imagen en pantalla. GAM Capital Intelligence en Twitter, perdón, en Facebook, en Instagram, y está también en nuestra página web. En nuestra página, yo le recomiendo, de veras, vaya, dése la vuelta, o sea, usted tiene un dinerito ahí guardado, cómo lo puede hacer circular, conozca otras fuentes de financiamiento que no sea el banco, cómo puede acceder a dinero. Esto ya cambió y nos tiene el sistema atolondrado de que no, vaya al banco. No es cierto, tienes el banco 100 mil pesos ahí en un año y no significa nada, al contrario, pierdes. Ni la inflación, ni la inflación, y vas a estos modelos y te abren el mundo, el mundo cambió, vaya, se los recomiendo mucho, nos vemos el jueves otra vez o viernes. El viernes, ¿no? El viernes me comentaste, sí, el viernes, de hecho el viernes, te comento, Dani Ortiz llega el jueves, entonces me permití invitarlo el viernes a la visita, ¿no? Totalmente. Acá nos recibimos a los dos, con mucho gusto. Vale, Luis, mil gracias por el espacio y por recibirlo. Al contrario, me aprecio Alejandro, ya sabes, y qué bueno que andamos en esto, hay que mover las conciencias, porque el mundo cambió y todavía muchos no se dan cuenta. Gracias, muchas gracias. Este sábado en Los Lagos no hay media, con Smart Business y Daniel y todo lo que pueda aprender de cultura financiera. Está sumamente interesante, 10 boletos dijiste, ¿verdad? 10 boletos, así es. ¿De qué al viernes? El viernes igual les tenemos otra sorpresa, ¿no? Pero el que nos empiece a escribir, ahí vamos a tenerlos en redes sociales. A las redes de GAM Capital, ¿no? ¿Qué poníamos? Ok, GAM Capital en Facebook y en Instagram, y ahí está, mire. Y nuestra página web también. GAM, doble A, M, Capital Intelligence en Facebook y en Instagram, GAM Capital Smart. Smart. Así es. Ok, gracias. Gracias, Luis. Priscila Cárdenas, la nómina.